qué dicen mis amigos de sobre el mundo que que martínez con ustedes el día de hoy es un tema muy controversial muchachos y es que ya lo saben nintendo 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 siempre han sido muy muy controversiales con la protección de todas sus pues de todas sus todas sus ideas todas sus creaciones y en este en este día bueno fue el día de ayer qué una compañía de emulación llamada yuzu bueno pues fue demandada de la semana pasada por nintendo obviamente porque ellos nada más crean el emulador no no hacen el videojuego pirata nada más ponen de alguna manera accesible el código por el cual pueden ustedes adquirir una copia pirata y entonces si usarlo como si fuera una consola de videojuegos como nintendo switch en este caso y es que nintendo alegaba alegaba porque al caso terminó yuzu fue demandada la semana pasada hace cuatro días yo creo 5 el día de hoy y el día de ayer yu su este pues llegaron a un acuerdo mutuo donde yo supo es prácticamente dobló las manitas y dijo te voy a pagar nintendo si no me equivoco son dos millones cuatrocientos mil dólares además de entregar absolutamente toda la información todos los códigos que se utilizaron cerrar todas las plataformas cerrar su patrón que también había un sistema de suscripción hay unas áreas grises enormes y hay unas áreas en donde yo como licenciado en derecho también comprendo en mucha gente tanto va a estar de mi lado como no lo va a estar yo estoy en contra de la piratería soy músico fui músico profesional por muchos años y la piratería hace muchísimo daño tanto a los artistas como a los programadores como a las compañías de videojuegos pero estamos hablando de nintendo y si se supone que nintendo tuvo una pérdida de cerca de un millón de unidades del juego de tears of the kingdom the legend of Zelda que estuvieron accesibles antes inclusive de la fecha de liberación oficial al público a nivel mundial a través de youtube pues lo ponemos en ese contraste nintendo perdió bastante dinero si ustedes crean algo cualquier cosa ustedes ven que se lo piratean pues obviamente ustedes están teniendo pérdidas y en un futuro obviamente van a ustedes a batallar muchísimo para volver a crear algo nuevo estamos hablando de nintendo y nintendo sabe perfectamente que esta compañía va a ser precedida por otra por otra y por otra y por otra y eso es como una como una hiedra como hydra de marvel cortas una cabeza y saldrán dos y esto no es para nada diferente pero el ejemplo o sea nintendo obtuvo exactamente lo que necesitaba y quería poner a esta compañía de cabeza sacarle un poco de dinero y obviamente yo supuso un un publicado el día de ayer en sus redes ahí en en discord pues diciendo que han llegado a un acuerdo y que todo lo iban absolutamente a entregar a nintendo iban a cerrar absolutamente sus páginas patrón etcétera todo lo que tuvieran que ver que ellos no estaban de acuerdo con la piratería que no sabían que estaban dañando a nintendo y que no lo hacían por por dañar a nadie sino por un proyecto de pasión y de honrar a nintendo les digo yo no le veo la honra sinceramente pero donde si yo veo que afecta mucho y es que la accesibilidad para juegos que ya no lo pueden adquirir ustedes o sea o batallarían muchísimo y además de todo yo sí veo que por ejemplo los roms que es el área más gris negra que existe tiene una parte positiva y es que si ustedes quieren jugar no sé hay muchos ejemplos ese sex es que era un juego de snowboard que ya para que lo consigan está en chino o sea tienen que irse a buscar un playstation 2 o 3 no me acuerdo un nintendo wii o un gamecube y luego encontrar el juego de hasta cañón y es importante también de cierta manera una conservación de ciertos videojuegos que inclusive nada más lo van a encontrar ustedes en simuladores y en roms o sea eso es innegable y ver a nintendo hacer esto realmente digo estamos hablando de nintendo han vendido consolas a lo bestia y siguen vendiendo juegos a lo bestia pérdidas o sea sinceramente que ustedes digan pérdidas aunque aunque sea un millón de copias de tiros of the kingdom yo les garantizo que era gente que no iba a comprar el videojuego no tenía la consola también a eso vamos estamos hablando de que hay millones de personas que no pueden no alcanzan no tienen la facilidad de adquirir una consola de videojuegos eso también es un aspecto que debemos de tener consideración no estoy de acuerdo con la piratería pero de todas maneras digo siempre va a haber simuladores nintendo puso el ejemplo para meterles un poquito de miedo a estos desarrolladores que de cierta manera están ayudando a que la piratería prospere de cierta manera pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad de comprarse un nintendo switch y un juego y eso es eso es una realidad que hay que ver entonces es por ese aspecto o sabiéndolo así o sea la piratería que nintendo vio es muy muy seguramente les doy porque nos pusimos a estudiar bien el caso para darle cifras como siempre aquí lo tratamos de hacer o sea la en más del 90% de ese millón que nintendo perdió eran personas que no tenían la intención de comprar el juego y que no tenían una consola de nintendo es así de simple ese millón realmente no lo perdió nintendo porque en primer lugar ni siquiera era gente que tenía pensado comprarla y ni siquiera tenía una consola entonces estamos ante bastantes dilemas que tienen tanto aspectos negativos como positivos y todo se centra en nintendo tratando de proteger su integridad y su honor y sus sus propiedades intelectuales obviamente quisiera saber yo ustedes qué es lo que opinan porque para este tema hay opiniones mucho muy diversas les digo siempre y están muchos vídeos de prueba en donde nosotros nos repatean las cuestiones de piratería las cuestiones bueno los revendedores no tienen nada que ver en este rollo pero si la piratería es algo que no nos gusta que no es bueno pero si también tenemos que voltear a ver que la preservación de videojuegos antiguos o sea por dios emuladores de roms de atari de intel avision inclusive del mes o el super mes hay hay muchos juegos que ustedes ven en nintendo el super mario old stars recuerdan salió no hace muchos años donde estaba el super mario 64 mario sunshine y así y son una reverenda porquería ustedes ven el mínimo esfuerzo de nintendo es un emulador oficial y no le hicieron absolutamente ni más y ustedes se pueden bajar un emulador el que ustedes quieran y tiene muchísimas muchísimos aspectos mejorados en gráficos en frame rate se lo pueden jugar en 60 frames por segundo por ejemplo cuando se jugaba no sé en 24 o algo así en una calidad de 720 o sea ahí sí hay mucha pasión por los los desarrolladores de los roms que pues le meten galleta porque aman el juego y lo quieren ver mejor o sea si ustedes quieren por ejemplo ahí están los clásicos de nintendo y ahí está el ocarina of time y en los mayores max y no le hicieron absolutamente nada nada para mejorarle algo bueno ahora nos aventaron la misma porquería de hace un chingo de años o sea no es una porquería pero estás pagando por algo pues la perdida darnos algo mejor un producto mejor o sea eres nintendo tienes tienes las posibilidades de entregarnos una colección de mario con un mario 64 que pueda correr a 60 frames por segundo muy bonito y con gráficos mejorados algo no le hicieron absolutamente nada entonces pues dice uno caray o sea realmente hay personas que si se apasionan amanece juego agarraban el super mario soncha en el el mayor es más que etcétera y le meten galleta y aunque aunque sean son programadores de cero recursos pero se están uno o dos años ahí mejorando y tallando los defectos que de por niña en los juegos anteriores yo estaba hablando nada más de nintendo porque podemos hablar de playstation y hablar de xbox entonces eso es lo que sucedió muchachos yo su ya desapareció desde el día de ayer y perdieron una lana considerable seguramente como tenían les digo una parte de suscripción seguramente con dos millones de cigarras o sea todavía esperemos que hayan ahorrado que se habían quedado con una lana pero eso es lo que sucedió me gustaría saber su opinión como personas normales yo lo veo como una como músico y como un licenciado en derecho la piratería pues no es buena pero tiene otros aspectos que ver tienen otros aspectos que debemos de analizar que para el ojo común no se ve y yo en la preservación de videojuegos antiguos es muy muy importante porque como lo digo sea nintendo nos ofrece clásicos muy muy llamados y sin embargo o sea nos los avienta tal como fueron y de las mismas la misma calidad y de usar exactamente la misma cochinada de cuando se estrenó ese videojuego o sea mejoras a lo mejor en el control y todo pero no mancha entonces qué opinan ustedes de todo este rollo muchachos háganos llegar por favor sus pensamientos que piensan sus opiniones son bien importantes queremos saber qué es lo que opinan ustedes es un tema bastante importante porque nintendo ayer piso de ejemplo ayuso y pues hay muchísimas empresas de emuladores y de roms que pueden estar en la mira de nintendo está cañón para cañón tener una demanda con estos datos están muy pesados tienen todos los recursos a su disposición entonces esto es fue y sigue haciendo sobre el mundo muchachos y que martínez con ustedes suscríbanse a nuestro canal de todas nuestras redes sociales el pulgarcito para arriba nos ayuda como no tienen ni idea si les gusta este vídeo de él le si no les gusta el vídeo también del ley para arriba sirve para lo mismo que estén muy bien y no olviden estar agradecidos estar otro día más sobre el mundo cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima emisión hasta aquí